MÚSICA 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 Pero Madrid va a ser, como siempre, una muestra importante de estas manifestaciones del 1º de mayo. Para reivindicar que el empleo tiene que ser lo primero. Que no podemos seguir asistiendo a una crisis que devora puestos de trabajo y que deja sin protección a los desempleados. Que hay que echar atrás la reforma laboral impuesta por el Gobierno y que nos llevó a la huelga general del 29 de septiembre. Que hay que abordar una reforma de la negociación colectiva, no desde la lógica que mantienen ahora los empresarios. De intentar descomponer los convenios colectivos. De intentar destrozar la capacidad protectora en torno al salario, a la jornada, a las vacaciones que tienen los convenios colectivos. Y desde luego para reivindicar en un momento de elecciones autonómicas que nuestros gobiernos autonómicos y municipales tienen que luchar ahora ya. Pero también y especialmente a partir del 22 de mayo. Tienen que luchar por el empleo, por la protección a las personas desempleadas, por la garantía de los servicios públicos básicos para toda la ciudadanía. Los derechos constitucionales a la educación, a la sanidad, a la dependencia o a una vivienda digna. Y por supuesto que hay que recomponer un tejido productivo que no puede seguir siendo el de la especulación, lo inmobiliario y el alto endeudamiento. Hay que abordar una reforma del sistema financiero, una reforma fiscal y una reforma también de la financiación municipal. Para asegurar que a partir del 22 de mayo no son demasiados los ayuntamientos que empiezan a perder empleo. No solo empleo directo, sino empleo de todos aquellos que suministran bienes y servicios a los ayuntamientos. No solo empleo directo, sino empleo de todos aquellos que suministran bienes y servicios a los ayuntamientos.